que realmente me sorprendió mucho fue Steven por parte de los fantásticos muy buen trabajo, muy lindo ahora, ¿qué le parece si aprovechamos para conversar con el muchacho? Steven, venga para acá, que no le hemos saludado desde el viernes que no nos vemos venga, venga venga, del viernes que no nos vemos aquí, en frente del micrófono, desde que pasó ese pequeño incidente, ese pequeño altercado esa visita que tuvimos así es sí, buenas noches con todo de Ecuador un gusto de nuevo estar aquí en el programa, estar dando todo de mí y nada, creo que los frutos se están dando en cuestión de lo que es competencia ya, una pregunta Steven ¿sigue soltero o ya se reconcilió con su amorcito? estoy arreglando las cosas con ella y nada, espero pronto poder volver con mi relación arreglando las cosas con la chica y con las cosas con Pamela, no piensa arreglarlas, o sea, queda en un discúlpame ya ya hablé con ella también, le volví a pedir disculpas y como lo dije la otra vez espero que se pueda llevar una bonita relación de trabajo y amistad perfecto, perfecto pero, dice un pajarito por ahí o sea, nosotros no es que chismeamos, simplemente les damos información por si acaso porque a nosotros no llega esta información, nosotros no es que estamos aquí todo el día ¿qué te pasa? ¿qué parece? ¿qué parece? que los besos de Pamela con Rafa ayer en la actuación como que a ustedes no les gustó mucho porque vi como que tuvo caras raras usted sabe que tenemos cámaras por todas partes ¿quiere verlo? para que vea que no somos chimosas nosotras vea, mántelo a usted veamos la nota ¡oh! veamos ¡oh my god! ¿de qué te ríes Steven? se notó que hicieron un buen trabajo pero por ahí también algo no estaba tan bien creo que sí le faltó un poquito más de actuación a los chicos así que yo estaba tranquilo, relajado, viviendo nomás o sea, ¿usted cree que ese beso como que no fue muy real entre Pamela y el cubano? no, es más, incluso se notó que no se dieron el beso así que, ¿para qué voy a decir? un rato anterior te diste un beso con Pamela, ¿entonces qué te generaba ese beso? nada, como dije en entrevistas anteriores también fue muy profesional todo el trabajo que se estaba haciendo pero ahora los besos de Pamela te generan risa porque te vimos reír no, pero es que ellos ni siquiera se besaron, entonces ¿te genera risa? sí, sí yo lo vi a Steven que se reía en el momento que usted seaba el beso y le pregunté, le digo, ¿qué le genera actualmente los besos de Pamela? y me dicen, me causan risa no sé, no sé qué quiere aparentar, si está celoso o estilo otro si está celoso o estilo otro según no le importaba y está que... está muy pendiente al parecer está muy pendiente de mí, pero no, yo lo hice muy profesional acá es diferente porque yo no me estoy conociendo con Rafael a diferencia de él que estábamos saliendo como amigos y bueno, prometió muchas cosas y al final que nada, nada le causa risa, no sé si es por nervios, de que no fue con él el beso y igual yo creo que este beso fue súper diferente ¿cree que tal vez esté celoso Steven, mi querida Pamelita, no sé, al verla en los labios de otro participante? una frase de una ex chica de Belén, mira lo que te perdiste sí, para que me genera risa mira lo que te perdí eso para quién va para Steven oh my god oiga, ¿sabes qué? acá no fui ni con filtro ni con nada Pamelita directamente le dice a Steven al más estilo de nuestra amiga, la azúcar mira lo que te perdiste buenas noches, Ecuador, sí, es que me causó mucha risa al momento que me vinieron a entrevistar y me dijeron lo que había comentado Steven entonces, nada, no quería decir simplemente que decir, Steven, mira lo que te perdiste oiga Pamelita, pero puede ser que a él le cause chiste, que le cause mucha gracia porque quizás él puede pensar que besa mejor que Rafael o quizás puede pensar que los besos que se dio con él eran reales y los que se está dando con Rafael no son reales ¿Hubo besos fuera del canal? no, este, de todas maneras creo yo que tal vez se tomó mal mi comentario ¿Hubo besos fuera del canal? ¿sí o no? no ok, Pamela, usted sí es a calzón quitado ¿Hubo besos fuera del canal? ¿sí o no? es bueno decirle la verdad a los hombres de vez en cuando para que dejen de ser mentirosos no sé por qué se ponen nerviosos o sea, le preguntaron a Steven y si Steven lo negó y ahora ya no tengo nada más que decir me causa mucha pereza estar aquí presente ¿Hubo besos fuera del canal, Pamelita? es que ya no usted se caracteriza por siempre decir la verdad frontal, por ser muy frontal usted se caracteriza por ser sincera, por decir las cosas en la cara y además no va a pasar nada pero o sea, igual no quiero decir ni sí ni no porque igual él ya dijo sus comentarios entonces simplemente pero ya dijo que no o sea, no dijo que no pero ese es el comentario de él el suyo bueno, si nos besamos si él lo niega, pues queda mal él pero es que no sé por qué o sea, yo creo que quizás usted imaginó que sí y él imaginó que no no, ya fue, ya fue para mí Steven es una mentirosa a ver, al usted decir ya fue es porque desde principio a fin Pamelita, escúcheme pero al usted decir ya fue es porque si hubo besos fuera del canal o sea, por eso te digo para mí Steven es una persona mentirosa de principio a fin y morir ok es más, producción nosotros tenemos cámaras en el canal, ¿verdad? tenemos cámaras afuera de esta puerta que vemos a nuestra derecha ay, 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 Steven agárrate entra Moya tenemos cámaras por todas partes Fernanda que no le cabe duda entonces Steven última oportunidad ya no, ya no, ya no la ya no la siga regando por favor hubo besos fuera del canal fuera, no, claro es que por eso dijo que no ya entendí todo ya entendí todo como yo pregunté hubo besos fuera del canal él dijo no porque estaban dentro del canal estaban en tramoya bueno, a ver entonces estaban dentro ahora, producción usted sabe perfectamente que nosotros tenemos todo grabado y como la producción es así Flash tenemos una grabación en la parte de tramoya en donde hay besos y yo quiero verlo vaya quiero verlo por favor muy bien pero aquí ve Steven para que vea voy sola o voy con Steven no, Steven no voy a ir yo sola vaya vaya y voy a ir llamando a cada uno de los chicos para que vengan a ver porque los hombres son tan mentirosos tan caras de tuco pero Angelita puedo darle puedo darle otra oportunidad a Steven muy bien oiga tráiganme por favor una toallita húmeda para secarle la transpiración a Steven que estaba arreglando todo primero quiero aprovechar este momento para saludar a Julito muy buenas noches como así se paró que caballero con esto le estamos dando minutos para que respire tranquilo Steven me ilusioné ok ahora sí a ver en este momento ok a ver ahí está pero eso es beso eso es beso aquí en la China y en la Reconchichina por favor uno de los chicos de Los Fantásticos que venga vengan a Gimar vengan a Gimar que usted es el viejo sapo de Los Fantásticos Angelita es más le voy a contar algo pero ahí están Angelita escúcheme dígame tenemos hasta el día y yo se lo puedo decir ahora vieja sapa aquí cuál fue el día porque fue el mismo día que ellos tuvieron que besarse acá adentro en el estudio así es afuera en Tramoya se besaron Dios mío es que en esa parte de Tramoya si hay cámaras hay cámara ahí claro que usted también se ha besado uy Dios mío ahí es a veces confiore la verdad a veces se ensaya ahí puede ser que se malinterprete en un ensayo no ahí no hay ninguna mala interpretación ahí hay beso él agarra le coge la carita y le da un beso o sea como que le robo el beso pero igual el Famelita se deja después mire a ver quiero que venga el chino en este momento por favor por favor también hay beso también hay beso venga para acá ok a ver si se da cuenta Grace usted también cuidado puede salir por ahí oiga justo hoy día bien canovino a ver ahí está es o no es beso ahí está Pamelita y Steven en la parte del tramo eso me trae a esta vieja recuerda un besote en ese tiempo no había cámara no había cámara ok era punto ciego eso claro en esos tiempos era punto ciego claro en esos tiempos era punto ciego pero era así nada nada está oculto aquí más podemos llamar pero que hacemos aquí más podemos llamar producción a ver Julián Julián Campos por favor venga para acá Julián Julián sabe por qué quizás el alcahuete el alcahuete de los amigos vaya Julián es un señor casado y no va a mentir claro para que vean que nosotros no estamos mintiendo pero desen cuenta vamos a ver si la misma ropa coincide eso es lo único que tenemos que confirmar para que dejen de estar diciendo que no ha pasado nada si se da cuenta es un beso Julián Pamela hablas o hablo no Pamela puede hablar el que no quiere hablar y se hace loco el que no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó es Steven no ya es con el capitán Jimal porque Steven no lo conozco mucho pero me ha parecido un chico sincero Steven espero lo sea hoy también y espero tenga los pantalones puestos y también mi querida Pamela por ti si puedo hablar hablas o hablo ok decide no o hablan o lo dicen o sacamos el video por si acaso Charlie cámbiame la música por favor porque llegó el momento ya que hablen chicos nos retiramos del switcher nos retiramos con dignidad de aquí permiso me la saco yo ya no sé de qué forma ayudar a Steven porque ya lo miro y su carita ya como que ya no sé qué hacer Steven diga algo no sé sabe qué invénteme algo dígame estábamos ensayando estábamos improvisando una escena dígame algo Steven me recuerda a una canción de Silvestre Dangón niégame tres veces más o menos así ahora sí va a decirlo sí o no ya hay pruebas pregúntele a sus compañeros fue el mismo día que hicieron la escena algo así tengo entendido se besaron en tramoya sí o no nosotros estábamos en tramoya practicando lo que era la escena y lo que era el beso estamos practicando pero stop no siga no siga ¿sabe por qué? se acuerdan que en la escena ellos no tenían planificado el beso y en la primera parte de la escena y en la primera vez que hicieron la escena ellos no se dieron beso es más el jurado tuvo que insistir para que ellos repitieran la escena y se dieran el beso y se dieran un beso entonces ahora yo me dirijo Pamela Pamela ya todos tus compañeros tuvieron la posibilidad de ver lo que pasó no queda usted de mentirosa ¿hubo beso o no hubo beso? o sea estábamos practicando si hubo beso practicando la escena estábamos practicando toda la escena yo no sé por qué o sea al fin y al cabo si no quiere yo no quiero insistir la verdad si él no quiere hablar y quiere callar prefiero no topar el tema porque no sé en cuanto lo hunda mi compañera dígame ¿cuándo a usted le ha importado que alguien no hable para usted poder hablar Pamela me sorprende me sorprende mucho de usted es más tenemos otra pregunta hubo una fiesta en la casa de Quesito una fiesta sorpresa en la casa de Quesito por su cumpleaños o habla ustedes o hablan ustedes o habla Quesito el viejo sapo ¿con quién llegó Pamelita Cheverría? ¿con quién llegó? con Luan con Luan y y Steven ay muy bien si ve como va cayendo el mentiroso es verdad poquito a poco es verdad que entre ese día y el día de hoy hubo beso no solamente aquí en Tramoya sino que fuera del canal ahora diga ¿cuándo fue tu cumpleaños Quesito? el 3 de diciembre estamos hoy creo que 19 la fiesta fue el 3 de diciembre porque yo también fui claro a saludar y me fui así es pero vi cuando llegó Pamelita con Steven ahora en ese transcurso de esas semanas y de vuelta a casa y de vuelta a casa hubo beso Steven ya no mienta por favor no hubo besos no hubo besos Pamela por favor no hubo besos la verdad es que no ya ya pero es que o sea no este creo que estoy estoy de más para aquí esta situación es incómoda se ve claro que no sé el público después comenta o dice no la producción le está montando o le está este obligando a Steven a hacer algo que no quiere cuando las cosas no son así y no sucedieron así entonces la que queda mal o que queda soy yo lo que pasa es que ese es el problema Pamela él está quedando quizás como que lo están obligando en vez de usted coger y decir sabe que no nadie lo está obligando a nada él me dijo que era el soltero y él me dio un beso punto en el caso de que sea así Steven de todas maneras no nadie me está obligando a nada con lo que pasó con Pamela ya creo que lo hemos ido aclarando ya creo que el público se ha dado cuenta que cometí yo el error por ende me puse los pantalones y pedí disculpas frente a todos de todas maneras también quiero que que por favor sepan que no lo que está aquí no es obligación entonces también pido como que un poquito de respeto para Pamela en ese sentido por redes sociales es que lo que pasa es que como le hacemos una pregunta y usted dice no pero ella tiene otra respuesta ahí es donde la gente se confunde dice ¿por qué lo niega? ¿será que hay algo malo? ¿será que hay gato encerrado? por eso nosotros le damos la oportunidad de que ustedes se expresen en Televisión Nacional y puedan decir lo que sienten o lo que sucede si a veces les va a dar ese espacio además hay que decir las cosas como son estamos en una sociedad a veces muy machista donde la mujer que no hace nada y se queda callada tiene la culpa así que chicos saben que nos vamos a seguir preguntando cada uno sabe la verdad Pamela usted sabe su verdad Steve la verdad nosotros sabemos la verdad también producción sabe la verdad ellos más que nadie saben la verdad solo quiero terminar con algo al buen entendedor pocas palabras así que el público yo creo que debería sacar las expectativas y no solo quedar por lo que caiga el que caiga otorga para nosotros ok perfecto cerramos el tema en este momento chicos esperemos que ya nos sigan mintiendo ocultándonos información porque nosotras información es lo que más tenemos ahora ok ok chau 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 Gracias.